¡Suscríbete al canal! 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 Terminando con la masa. Ahí, o un poquito más. Perfecto, perfecto. Ahora mezclamos. Y ya lo apartas del fuego para que no coja mucho color, por favor. Vale, entonces... Ya la masa la tengo lista. Ya tienes la masa ahí preparada. Oye, perdame tú. Lo que era y lo que es. Pues así mismo lo apartamos, entonces. Sí, ya lo apartamos. Yo creo que el horno ya está cogiendo temperatura también. Y ya procedemos, por favor, a pelar las manzanitas. Yo creo que con tres manzanas, Reneta, va bien. Con tres manzanas. Así que es una gran manzana, es muy ácida y va perfecto. Perfecto. Oye, que es pasta filo, nada de pasta ya de hojaldre ni nada de eso, ¿no? No, 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 nada. El auténtico va con pasta filo. Sí. Se puede comprar actualmente en tienda gourmet especializada o en las grandes superficies. Creo que ya también hay. Por lo tanto, es muy fácil de conseguirlo y de trabajarla también. Bueno, pues mire. Vale, a la masa la tenemos lista. Vale, como nuestras cantidades son para cuatro personas, pues por lo tanto, pues ya este estudio para cuatro personas da y sobra. Yo siempre aviso, yo siempre aviso que para cuatro personas normales. Yo, para mí es como... Para una y media, para una y media. Oye, por ejemplo, ¿tú has cocinado para gente como José María Aznar? Sí. Oye, pero vamos a ver, pero ¿eso cómo fue? Yo le digo, Tomás, prepáreme usted un plato que voy a cenar. Quiero cenar y lo repito, voy a cenar. ¿Algo sí fue? No, porque ten en cuenta que con el presidente del gobierno y con los ministros uno no llega a hablar personalmente. Y vos tiene un jefe de protocolo. Sí. Y es el que dice lo que va a comer Aznar. Yo me imagino que por la mañana le preguntará hoy, vamos a ir a tal sitio, tal día. Claro. ¿Qué plato vas a... quieres comer? Pues hoy me apetece un strudel de manzana. Y le repito, de manzana. Perfecto. ¿Ya la masa está lista? Sí. ¿Ya tenemos la masa lista? Yo estoy peleándome con la manzana y media. Oye, ¿el tronquito y todo eso cómo se lo quitamos o va entero? Eso va entero. Ahora aprovechamos, guardamos las cáscaras. Espero que tengas huequito para rallar. Y ahora muy sencillo. Un rallador convencional en casa. Son tres, ¿verdad? Sí. Vale. Rallamos la manzana. A mí me gustan Juliana, hay gente que le gusta un poquito más grande, pero el clásico, el tradicional, lleva la manzana rallada. ¿Vale? Normalmente también... Sí, o sea, que queden en trozos pequeñitos para que no se note después en el pastel, ¿no? Exacto. Y como siempre, la manzana pues hay que aprovecharla y hay que cortarla sobre la marcha. Eso también. Porque si no... Se nos oxida y nos coge ese color feo que no queremos que nos coja. Que no queremos, exacto. Por lo tanto, pues vamos a trabajar esto rápidamente. Lo que estuve yo leyendo sobre manzanas ayer por la noche para preparar el programa de hoy. ¿Te has servido de algo? Sí. Porque al ritmo que pelas, macho, pelando era un desastre. Sí, porque yo prefiero... Mira, yo prefiero pelar lento pero seguro. Sí. Está clarísimo. De todas maneras, ya al próximo programa ya háblate con... ¿Con quién? Con un... Me voy a regalar un pelador. Ah, venga. Para que no tenga que estar pelando a... Perfecto, perfecto. Pero para manzanas, porque yo para qué quiero un pelador, si yo voy fijo pelado. Sí que mira. Perfecto. Venga. Nada, alcánzame el pan rallado, por favor, ¿vale? Venga, un momentito que me limpie un poquito las manos. Muy bien. El pan ralladito. Sí. Yo voy a echar un poquito de materina aquí debajo para que no se nos pegue. Bien, y ahora con la ayuda de una cuchara me lo pones aquí, por favor, ¿vale? Yo te hago un pequeño dibujito y justo aquí me cubres la superficie. Venga. A la hora que me parece un gran bóster, pero ahora que ves la elaboración parece que es sencillo. Vamos rellenando esta masa filo con este pan rallado con mantequilla. Perfecto. ¿Hay un poquito más? O va bien aquí. Sí, 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 hasta aquí también. Justo donde dice la marca. Ah, lo que pasa es que yo me perdí justo la marquita esa. Muy bien, perfecto. Así que venga. Venga, un poquito más. Y ahí va, ¿no? Lo echamos, sí, 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 gastamos todo. Sí, sí, porque yo quería llevarme una cuchara a la boca. No te preocupes, una vez terminada ya la vas a probar y ya te va a encantar. Pues mira. Encima recién hecho, esto es increíble. Es buenísimo. Vamos por esto aquí. Muy bien. Oye, ¿voy rallando yo esa manzanita? Ya la tenemos rallada, nos faltaría rallar otra más. Venga, voy a hablar. Yo mientras la voy colocando aquí. Vale, bastante manzana. Mira qué pinta va cogiendo. Date prisa, por favor, porque si no... Mira, yo soy más rápido rallando... Que pelando. Que pelando. O sea, de hecho casi me pelo el dedo. Yo pienso que los espectadores piensan lo mismo. Los espectadores me quieren un montón. No vean las sugerencias que nos están dando. Se ponen en contacto a través de nuestra página de Facebook. Se ponen en contacto por nuestra página de Internet. Y llamándonos al 902-022-288. Bueno. ¿Qué más se puede pedir, no? ¿Qué más se puede pedir? Muy bien, perfecto. ¿Algo más? ¿Qué decías? ¿Qué decías, eh? Entereíto. Mira, mira, ¿eh? ¿Cuánto tardé? Venga, ahora te voy a mandar una misión especial. Ahora te voy a ir a un mortero. Un mortero. Vale. Y vamos a trabajar un poquito los frutos secos, ¿vale? Pero muy poquito. Un par de golpitos. Vale. Mientras tú haces eso, yo ya remato aquí el tema de la manzana. Hecho. Vale. Le voy añadiendo un poquito de canela. Venga. Vale. Y alávame las manos. Lávese las manos usted, hombre. Es muy importante. La limpieza es fundamental en la cocina. Aquí tenemos. El pan rallado no lo necesitamos, ¿verdad? No, ya lo podemos hacer, ¿verdad? Y la mantequilla, sí. La mantequilla, sí, para más tarde. Bueno, estas cáscaras tampoco. Perfecto. Vamos a limpiar, a despejar un poquito esto por aquí. Vale. Y entramos a partarlo. A la canela, ¿vale? La canela también es al gusto. Ah, sí. A mí me gusta echarle un poquito, sin pasarme, lógicamente. Yo creía que sí va perfecto. Vale. A ver, todo esto, nada, esto ya lo podemos... Sí, esto lo guardamos para luego. Y aquí ya yo te voy introduciendo un poquito. ¿Te parece? Venga. Perfecto. El rallado no nos hace falta, ¿verdad, Tomás? No, ya hemos terminado con él. Te meto ahí un poquito. Y a su vez, le voy colocando un par de nueces y un par de cositas. Se la voy poniendo aquí. Ah, le pone entero. Y esto lo vamos... Entero también. Sí, esto lo molemos un poquito, ¿vale? Las cuatro, ¿cómo dices tú? Machetazos, dicen aquí. Cuatro machazos. Cuatro, cuatro, cuatro... Cuatro machangazos. Cuatro machangazos le voy a dar yo. Cuatro machangazos, como dicen aquí en Canarias. ¿Vale? Y en austriaco, ¿cómo sería? Cuatro machangazos. Firmaltráufón. ¿Cómo? Firmaltráufón. Ah, te voy a dar un Firmaltráufón. Usted va a enterar con el Firmaltráufón, eso. Suena licor. ¿Quiere usted un poquito de Firmaltráufón? Sí. ¡Pah! Ahí tiene. Sí, la que pasa en otra hora a hablar, suena muy bruto y tal. Sí, pero nada. Somos muy simpáticos, muy alegres. Es que... Buena gente, vamos. Ya quisiera ser... O sea, como tú. Y tanto. Oye, ¿tú lleguerías a gobernador de... De... Yo creo que... Oye, por cierto, las nueces son de California. Sí. ¿Cómo dices tú? Schwarzschnegel. Con una tía mía que le dice Andro Zunegger. Sí, venga. Échame ya esto aquí, por favor. Venga, aquí estamos. Vale. Así mismo, volteamos ahí un poquito. Encima de cada uno, perfecto. Muy bien. ¿Ahí? Sí. Pues mira, las pizquitas. Las pizquitas, perfecto. Venga. A ver. Muy bien. Y ahora viene la parte más difícil, ¿vale? A ver, ¿cuál es la parte más difícil? Y ahora la parte más difícil es cerrarlo. Así. Sí, ¿verdad? Porque por aquí nos quedó apenas un frío. Échame una mano, por favor. Y dos. Vale, cogemos aquí un cariñito. Ay, ay, ay. Ahí está, para terminar me coja frío, me va a coger frío el estruque. Perfecto. No me coja frío. Y luego aquí lo aplastamos. Presionamos un poquito aquí para que no se salga. Exacto. Y ahora me he hecho una mano para cojarlo para voltearlo otra vez. Es como una trucha batata, pero a lo bestia. A lo grande, sí, señor. ¿Ves? Fusión. Fusión. Ahora doblamos la mitad solamente, ¿vale? Perfecto. Y ahora lo aplastamos hacia abajo. Ay, 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 mi niña. Porque así el cierre se nos queda por debajo y durante la cocción no se nos abre. Y después de aquí, por aquí. Exacto. Mira, mira. Perfecto. Mira qué bonito está quedando. Vamos. Vale, el exceso de masa se lo quitamos con un cuchillo. Porque nos gusta comer masa con todo, no simplemente masa. Vale. Lo trabajamos. Y luego hay que hacerle un agujerito. Eso. Perfecto. Para que el vapor de la manzana al cocinarse salga un poquito. Oye, ¿y no habría que darle un poquito de color esto antes de meterlo al horno? Por supuesto. Porque tenemos ahí el huevito como que... Sí. Esto lo apartamos. Trajiste, por favor, un... Bueno, el huevo lo tenemos aquí, un bol, una varilla. Un bol. Venga, venga, venga. Para pintar esta obra de arte, ¿vale? Tengo el bol por aquí y la varillita la tenía... Ay, Dios. Aquí está el huevo y se da un tenedor. Si con tenedor también va bien. Vale, vale, vale. Perfecto. Y a la brocha te la dejo yo que ya la tengo yo por aquí. Vale. Pues nada. Pues vamos entonces a batir el huevo. Vale. Oye, con mucha fuerza, pero no cayó nada de cáscara, ¿eh? Oye, oye, ¿tú has visto? Es que estuve rayando la manzana. Mi madre. Es que es el huevo asustado. Es el huevo asustado. Venga, dale cuatro vueltas, como dicen aquí. Eso. ¿Cómo lo asusté? Vale. Luego también necesitamos la bandeja de horno. La bandeja, sí. Una vez que hayas pintado esto. Vale. Ah, lo voy a pintar yo también. Por supuesto. Esto es un trabajo de pinche. Venga, pues mira. Y todo lo que sea pinche... ¿Esto ya lo tienes ya preparadito? Sí, perfecto. Déjame la amarilla. Toma. Déjame la brochita que la voy a pintar yo. Vale. Perfecto. Píntame, me dijo ayer el pintor. Píntame la carita. Oye, en lo que yo termino de pintar esto, ¿por qué no me vas sacando la bandejita? Toma. Muy bien. Eso está hecho. Pinta, pinta, pinta su carita. Que yo a esa niñita le voy a dar el extruder de manzana. Oye, ¿qué le puedo poner? ¿Bastante, bastante huevito aquí para que coja más color o...? Sí, bastante, bastante. Así tenemos un dorado perfecto. Ponlo aquí, por favor, porque se me vaya a perder el... El pollo. Muy bien. ¿Tú sabes cuántas veces he tenido que cambiarlo? Cuidado, quema la bandeja, ¿vale, Mantía? Ya, por eso te dije que... ¿No te vayas a lesionar? ¿Y más un día tan especial como hoy? Sí, sí, hombre, que sí es especial. Esto es una obra de arte, esto lo se hace todos los días. Cocina Internacional, Cocina Austriaca, con mi amigo... Oye, menos mal que... Tomas de esencias, ¿eh? Eso es muy importante. Y tanto, ahí está ya. Perfecto. Cocina Austriaca de Austria. O sea, no crean que es Cocina Austriaca de Nueva Zelanda, ¿no? No, 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 es Cocina Austriaca de Austria. ¿Vale? Mira, otra cosita. Lávame esto, por favor. Perfecto. La brocha. ¿La brochita? Sí, vamos a engrasar un poquito la bandeja para que no se nos vaya a pegar en el... Vale. ...turrante del horneado. Exactamente, pues mira, aquí está ya la brochita. Muy bien. Lavada. Ahora cogemos un poquito de mantequilla. Vale, la bandeja está caliente, muy poca cantidad, porque si no se nos queda creciendo. Tomas, ¿te parece que vaya calentando la leche para ir preparando la salsita? Sí, perfecto. Venga, pues voy a coger este calentito. Así ya empezamos con la elaboración de la salsa de vainilla. ¿Vale? Y dame un segundo para que me eches una manita, por favor. Venga, pues vamos. La salsa de vainilla que va a ser el acompañamiento perfecto para nuestros trudel de manzana. Perdón, que voy a mezclar aquí la leche, que necesitamos como un cuarto litro de leche, ¿no? Sí, suficiente. Venga, pues ponemos. Voy a hacer un poquito de salsa, porque la gente quiere comer strudel, ¿vale? Y con la guarnición de la salsa. Esto va fantásticamente bien. Vale. Pues nada, ¿tú tienes el placer de meterlo al horno? Yo vamos. Recuerda que eran 15 minutos durante 180 grados. Exactamente. Y me encantó porque dijiste, necesito tu ayuda y al final lo hiciste tú solo. ¿Ves como tú solo sí que puedes? Claro que sí también. Así que, pues espera, voy a coger la manoplita. Muy bien, perfecto. Porque no me quiero quemar, ¿qué te crees? Mucho cuidado, porque ya después del curro que no hemos pegado, a ver si ahora se te va a caer, como la masa de antes. No se me cayó, me la tiraste tú a la cara. Bueno, entonces metemos el strudel de manzana allá al horno. Sí. Mientras dejamos que la leche hierva, ¿verdad? La leche hierva, sí. Ahora sí necesito que me eches una mano aquí, por favor. Toma, ábreme el hornito. Salud. Y lo dejamos aquí en el horno durante 15 minutos a 180 grados. Toma, pues ya la salsita tiene el punto que queríamos. Muy bien, apártala al fuego, por favor, para que no lo cuaje. Aquí lo apartamos, mire, 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 qué perfecto. Mira, mire, mire. Muestra la cámara para que veas cómo cae. Mira qué salsita hemos hecho. Venga, pues vamos a emplatar. Eres un monstruo, muy bien. Pues mira, vamos a coger, ¿vale? Voy a cortar dos tiritas. Sí. Vale, siempre quitamos el lateral para emplatarlo. Y intentamos coger las centrales, ¿no? Bueno, las centrales no, ya una vez que quitamos el borde. Vale. Muy sencillo, ¿vale? Mira, mira, qué bien. Esto lo ponemos aquí. El otro, por ejemplo, para darle un poquito de volumen al plato, hacemos así. Eso. Para no darle una uniformidad. Y luego, mira, vamos a poner una aquí. Unas frambuesitas que las cogemos para decorar, pero que después si las quieres mandar, te las mandas. Exacto, por supuesto. O decorarlo con cualquier cosita. ¿Vale? A ver. Ahora la salsita. Aquí tienes. Vale. Mapamos un poquito. Mira. Vale. Y luego también, tú sabes que a mí me gusta mucho hacer dibujitos. Exactamente. Eso te iba a decir, Diososo, no me lo vas a dejar, hazme un dibujito ahí. Hacemos otro dibujito, plan rojito letra árabe o algo así, que los árabes están todos de moda ahora mismo. Exactamente. ¿Vale? Y yo pienso que luego ya colocando estas hojitas. Sí, perfecto. La colocaremos aquí. Venga. Y yo pienso que el estrujo... Rematarlo con el azúcar glas. Está bien. Y el azúcar glas... Bueno, pues señoras, señores, ingredientes de este postre maravilloso. Ingredientes. Un paquete de pasta filo. Cuatro manzanas verde reineta en juliana. Tres cucharadas soperas de nueces y seis de avellanas picadas. Dos panes viejos. Seis cucharadas de mantequilla. Un vasito de azúcar. Canela. Azúcar glas. Dos huevos batidos para pintar. Y tres cucharadas de harina simple. Para hacer la salsa de vainilla. Un huevo. Dos cucharadas de harina. Un cuarto de litro de leche. Dos cucharadas de azúcar. Y una rama de vainilla fresca. Tomás. Qué rico. ¿Sabes lo que nos falta para degustar este strudel de manzana precioso y maravilloso? Por supuesto. Un buen moscatel de nuestra tierra. Un semidulce. Un semidulce y cualquier licorcito de esto de lo nuestro, ¿verdad? Y sobre todo que tenemos en Canarias grandes vinos malvacías. Bueno, que sí tenemos. ¿Qué te parece? Pues antes de probarlo, despedirme. Hasta mañana. El gusto es mío. Hoy jueves es el strudel de manzana. Mañana. Hasta mañana. Luego. ¿Qué tal? Buenísimo. Bueno, vamos a sacar hasta la boquita también. Quema un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!